Hola mis amigos preciosos, les cuento que voy entrando a... Ay que bonito ese carrito, mira, ve, ay no se porque me gustan los carritos así Miren que voy entrando a Santa Elena, el cielo esta nublado, el cielo esta gris Pero yo voy muy feliz, tal vez no me caiga una tormenta aquí ahorita Este, fíjense que estos días me puse un poquito mal de la garganta Me dio como, no se como decirles, como alergia No es ninguna de otra cosa, ay este carro esta bonito también, ve Ay Dios mio que envidia, un restaurante o comedor, bueno o bar, no se Y entonces, aquí voy entrando a Santa Elena Ahí dice, que dice ahí, a ver, miren, ahí dice Santa Elena Estoy tratando de descifrar ahí, pero dice bolo, medio, así dice No se como dice, ay no Dios mio Van a decir que no se leer, que apenas quizás cursé primer grado Que no miraba bien, lo siento, no se que decía ahí Pero bueno, así que aquí vamos por, y esta calle nos lleva para el parque Ajá, entonces aquí vamos buscando como por el parque Fíjense que yo aquí he venido ya quizás como unas dos, tres veces Pero manejando yo creo que solo una vez Ay mira, está cerrado, ah no, pero ahí está el de pío Entonces yo me pierdo, y más aquí como varias cuevitas Yo pensé que la calle principal de un solo llegaba hasta topar al fondo Pero no, dicen que al desviarse para aquí Está el parquecito que está muy bonito Como les decía, miren, están arreglando la calle Le están dando mantenimiento o no se que será Algo así, porque yo no veo trabajadores ahí Entonces no será alguna otra cosa que hay Pero bueno, fíjense que a este pueblo se caracteriza Le tienen un sobrenombre por decirlo así Que es los, ¿cómo es? Cabudos Tabudos Tabudos Entonces me gustaría saber si alguna de las personas Que va a ver este video ya sabe sobre eso Y alguna vez los ha escuchado Y mejor aún, si alguno de ustedes es de por acá Ajá Si me parece que por aquí yo ya he conocido Más bien que yo ya he pasado Este lugar es bien bonito, fíjense Que me gusta mucho Santa Elena Me gusta muchísimo más que Usulután en sí El mero lugar, la mera ciudad de Usulután Porque me parece muy, muy saturada Muy saturado, me parece Usulután Entonces Este Me gusta este municipio Está muy completo, muy bonito Hay espacio No hay el gran montón de tráfico Porque sí, a Usulután yo ya me he ido manejando Y hay que esperar un montón para poder pasar Para poder avanzar Entonces No No, no En cambio aquí no Acá está Ay, y ese Ay, es que entramos por el otro lado del parque ¿Verdad que ese es el parque? No Miren esa canchita De fútbol De fútbol rápido No sé qué otro nombre se le da Está muy bonita Y con Bueno No sé ¿Cómo que se le llama eso? Con gradas para los Espectadores Así que Y allá Mire usted Mire usted Ay, miren esta mansión Y miren el color Qué bonito Rosadito Ay, yo quiero una Alguien que me regale una casita así Por favor En que sea Una casita así Ay, miren qué bonita Y miren esta blanca A ver Saben que a mí me encanta El color blanco Que es uno de mis colores preferidos Dice Llevamos tus encomiendas Hacia Texas Houston Dallas Irving Horario Ajá Es una Es una ¿Cómo se le llama? Una casa de encomiendas Bueno, no sé cómo decir Y aquí ¿Qué será aquí? No tiene nombre Quizás por el otro lado Esta es la alcaldía No Sí Oh, esta es la alcaldía Ya Es que hoy entramos por otro lado Por eso es que yo vengo toda Confundida Qué bonito Miren aquí Cómo tienen por si llueve Y los niños quieren jugar siempre Quieren hacer deportes O eventos O lo que sea Que hagan aquí Siempre se puede Mire Quizás aquí era la alcaldía antes ¿Verdad? En este espacio O es la policía No Bueno, no sé Esta es la Ah, bueno El banco El banco hipotecario Está a la par de la alcaldía Miren qué bonita La fachada de la alcaldía Ya se la voy a enseñar Más a detalle Cuando me baje del carro Y pues por este lado Mira, ahí está Tabudos Lo que yo Lo que yo les decía Este Y Así Este que vamos pasando Así de lejitos Es el Park Así se le dice ¿Verdad? No, parque Es parqueo ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Parque En inglés Park 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 Oh Bueno En fin Ay, miren qué bonita Aquella casita que se ve al fondo Ay, mira Qué decoradito tiene Allá hay tobogán Me parece que Allá hay tobogán ¿Verdad? Por eso está así de alto Esa cosa azul Ya se lo voy a enseñar Más a detalle Como les digo Ahorita solo voy Dando la vuelta Y pues Esta es la introducción A este hermoso lugar Ya me voy a bajar Del carro Ya les voy a enseñar Más adelante Todo Todo este lugar De cerquita De Sin los vidrios Del carro Que Que nos impide Disfrutar Del lugar Más allá Así que Bueno Ya les voy a dar la carita ¿Ok? Que no los he visto Hola Hola gente preciosa ¿Cómo están? Les cuento que Estoy acá En el parque De Santa Elena Allá abajo Enseñándoles Cómo está Este lugar De bonito Así que No sé Les invito A que avancemos Un poquito Que recordamos Un poquito Cómo está El parquecito Ah mira La iglesia No sé Si me puedes Tomar así Como está La iglesia Una foto De largo Completo Está muy bonita El lugar Lo que ya habíamos visto Durante el camino Que habíamos venido En el carro Entonces Ahora lo estamos viendo Así en vivo Y en directo Ah No sé Para dónde caminamos Si caminamos para allá O caminamos para Para dónde Para allá Lástima que Esta ahora Miren El delizadero Aljarca bien No puede ser bien Que me tiro No mentira Me da miedo ¿Dónde? ¿Dónde tengo ¿Dónde? 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 No voy a ir Subí De pájaros De pájaros No pero casi No caen Yo creo que por la hora Ahorita todavía No están durmiendo Pero sería ya Lo más terrible Que me podría pasar Bueno Aunque este día Mío Hoy ha estado Hoy ha estado Bonito Se puede decir Más o menos Siempre uno tiene Estos ciertos dibujos Y algo así Les cuento que Como ustedes saben Yo vine a San Miguel ¿Verdad? Entonces hoy Para venir Acá a Santa Elena Me vine En bus Ay ¿Saben por qué? Porque la señorita Está caña Y no le alcanza Para gastar tanto En gasolina Porque está tan cara Que hoy no me da Entonces el bus ¿Sabe cuánto cobra el bus? Un dólar De San Miguel La Ucultán Entonces prefiero pagar Un dólar A gastar 15, 20 dólares En venir en carro Entonces Este quizás Fue como El pequeño Momento incómodo Para venir hasta acá A grabarles a ustedes Este lugar Que como les he dicho Me encanta No sé por qué Tiene algo muy Muy especial Y la verdad que sí Porque está muy bonito Entonces Ya más adelante Les voy a seguir Mostrando el lugar No sé cuánto tiempo va Porque los videos Como ustedes saben Los hago entre 10 11 minutos Más o menos Por ahí Para no aburrir Aburrirles En un solo video Sino que Hacerlos como En dos partes Aunque sea del mismo lugar Y no uno solo Que queda muy largo Bueno No sé qué más decirles Aquí Ahorita Vamos a ¿Qué cosa? ¿A dónde? Hay pericos Espérate que todavía No he visto Ay, sí, es cierto Qué bonito Ay, no los había visto Yo pensé que era igual Que las palomitas Que andaban allí Que eran las que hacían Aquí Aquí Son los peritos Y aquí Quizás no lo No lo Miren Allá Que sí Allá está una parejita Mira Allá está una parejita Ay, qué lindo Vamos a ver Dónde hay más Es que como verde Y este árbol tan verde No alcanzo a ver nada Ay, pero están divinos Son divinos Ya me voy a tomar Una foto por aquí Y ustedes Las van a ver En mis redes sociales Así que con estas Imágenes Que damos por el momento Ya seguimos Con el siguiente video Gracias Gracias Gracias